Yeah, es Mr. KB, te quiero Lucy, yo quiero ser yo, mantener siempre el estilo, no cambiar sino ser la mejor versión de mi mismo Quiero paz, no busco guerras, no te enteras, tengo el corazón lleno de amor, no hay espacio para guerras Quiero un mundo mejor, sin frío ni calor, quiero volver a ser virgen y desear hacer el amor Quiero llegar al infinito, a ver como lo explico, siento que lo tengo todo, menos lo que necesito Quiero ser feliz, no importa ser el primero, quiero tener una cuenta para llenarla de ceros Quiero llegar a casa y ver a mi madre sonreír, ser alguien de bien y que esté orgullosa de mi Quiero fans, pero también quiero haters, si los últimos están es porque algo haces bien, no sé si me entiendes A veces no sé lo que quiero, suena extraño, ayer quise ser mayor, hoy quiero volver a ser pequeño Quiero rezar a Dios todos los días, pero no lo hago y no es porque no tenga fe, me parece que soy vago Quiero espacio para estar solo, no, quiero espacio donde quepan los míos con mucho amor Quiero una sociedad con ideales, donde los dirigentes entiendan que aquí todos somos iguales Quiero ver a mi padre otra vez en persona y si no es posible en esta vida espero verle en la otra Quiero parar el tiempo para hacer lo que hizo falta, a veces paro el reloj, pero es que el tiempo no me espera Ando perdido en un barco de papel donde estoy ciego y otro ciego va guiándome